León Romanos capítulo 1 versículo 3 versículo 4 Dice nuestro Señor Jesucristo declarado o constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Sí, Jesús es el Hijo de David, pero como lo mencionamos anteriormente, pero lo más importante aún es el hecho de que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Las buenas nuevas se concentran no sólo en su encarnación, también en su resurrección. Estos son dos elementos fundamentales en la vida de Jesús, la encarnación y su resurrección. Nada sería más inservible que un salvador muerto. Esto no constituiría exactamente una buena noticia, al contrario nos deprimiría y sería una muy mala noticia. De haber venido a la tierra sólo para vivir una buena vida y perfecta y morir de forma heroica, no nos hubiera servido de nada. Es cierto que Jesús es heroico y es bueno, pero no habría pasado de ser un hombre más muerto como todos los demás. La buena noticia que Pablo da y por eso tiene ese dinamismo y ese entusiasmo para predicar es que Jesús no es meramente un hombre bueno, con un final injusto. Todo lo contrario, su resurrección demuestra que el poderoso Hijo de Dios es omnipotente, es real y sigue vivo y trunca la injusticia humana. La destroza porque finalmente es vindicado las buenas nuevas, es que Jesús vive para continuar su obra a favor de los hombres y no nos ha dejado huérfanos. Estimado oyente, hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos cruciales en los que nos sentimos solos y nos deprimimos en nuestros propios problemas, pero cada día debiéramos mirar la cruz y mirar la resurrección. En la cruz debe surgir la humildad y la profunda gratitud y en la resurrección debe surgir la esperanza y el optimismo de que a pesar de la descomposición que encontremos en nuestra vida o en la vida de otros, tenemos esperanza para continuar. Este es el fundamento del cristianismo. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. El cristianismo se levanta sobre el hecho de que Jesús venció a la propia muerte. Y esto es un aliciente para el cristiano, porque la muerte es el enigma indescifrable de los hombres hasta el día de hoy. Y este hecho de que Jesús resucitó, transformó nuestras lágrimas, nuestras actitudes deprimentes, como la de los discípulos en los días del Calvario, los transformó en hombres valientes, cruzados, dispuestos a dar su vida por predicar el Evangelio y hablarle a otros de la buena noticia, a una costa de su propia muerte, porque estaban seguros de que la resurrección era una realidad gracias a Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Y así lo había demostrado su propia vida. Jesús nos lo confirma individualmente. Y Él nos dice en esta mañana, Apocalipsis 1.17, No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Jares. Sí, estimado oyente, el Evangelio de su resurrección constituye una buena noticia para nosotros también. Su resurrección garantiza la nuestra. De hecho, Él ganó la victoria para nosotros. Por eso tenemos esperanza. Aún frente a la tumba de nuestros seres amados, tenemos esperanza. Jesús es la primicia de los que durmieron y es la garantía de los que hemos perdido a lo largo de nuestra vida y aún de nuestra propia muerte. Quienes lo acepten hoy y lo acepten a lo largo de su vida, realmente tendrán la garantía de la resurrección. La resurrección de Cristo es el eje de la historia. Es lo que nos quita miedo, es lo que nos da valor. Como señala el famoso teólogo alemán Anders Negron, antes de eso, Él era el Hijo de Dios en debilidad y humildad. Pero por la resurrección se convirtió en el Hijo de Dios con poder. Y las buenas nuevas son que Él comparte ese poder con nosotros. Por eso hoy te pregunto nuevamente, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un buen maestro, un buen filósofo, un buen pedagogo o es el Hijo de Dios que murió y resucitó y hoy vive y está con nosotros y garantiza su resurrección? ¿Quién es Jesús para ti?